Me encontré una billetera, capaz de ser un millonario Así que la chica recogió la billetera y dentro de ella había mucho dinero y fue corriendo ante su tía Tía, me acabé de encontrar esta billetera, mira, y tengo una tarjeta limitada que me la puedo gastar en lo que yo quiera Ay, hijita, vamos a comprar un carro Comenta que hubieras hecho tú si te encontraras una billetera como esta Encontramos a Jorge el Curioso Tía, ese es el mono del Jorge el Curioso Sí, el de la novela Vamos a atraparlo tía Si lo atrapamos vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar ya, yo lo voy a atrapar Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca Jorge el Curioso? Hoy lo volví a encontrar a mi hermanastro hablando con esa chica Pero muchos de ustedes me decían que luche por el amor de mi hermanastro Así que yo le pregunté, ¿para dónde tan guapo? Pero él me respondió de una mala forma Dale like si te gustaría que lo siga para conocer a esa nueva chica La momia que sale de su tierra Casi te dice cuenta que esa tierra se está moviendo Sí, mi hijita, es que en esa tierra la momia está enterrada Uy no, vamos a ver si está enterrada de verdad Vamos a pensar que te vamos a rescatar Vamos a pensar que te vamos a rescatar Mira que está saliendo de su tierra ¿Tú crees que hay en la tierra algo muy extraño? El pájaro loco en su árbol Vamos a ver si se da cuenta que ese árbol se está cayendo O sí, mi hijita, es la casa del pájaro loco Uy, mamá, vamos a llamarnos para ver si sale Baja, baja, que te queremos conocer Baja, la loca, baja, que te queremos conocer Mira, mamá, ¿qué está bajando? ¿Tú crees que se iba a bajar a saludarnos? Encontramos el sombrero brilloso del duende ¿Te diste cuenta de ese sombrero muy brilloso extraño? Uy, sí, a mí el presión es el duende que se le olvidó Uy, no, mamá, vamos a subir Ya está, tenemos que el sombrero del duende Mira que ya va ¿Tú crees que él no nos quería prestar su sombrero? Papá, ¿se se dio cuenta que ahí está el locado del rey león? Uy, mi hijita, vámonos, porque ese león nos puede comer Uy, sí, papá, en serio, vámonos Papá, mira que el rey león nos viene a comer, vámonos ¿Tú crees que el rey león nos puede llegar a comer a nosotros dos? El charco de espuma de la bruja ¿Tú crees que te diste cuenta de ese charco? Uy, sí, amiga, creo que es de la bruja Uy, amiga, es verdad, vamos a ver de quién es Amiga, mira que ese charco se está convirtiendo en espuma Sí, sí, amiga, tiene bastante, creo que es de la bruja ¿Tú crees que la bruja se está escondiendo? Mi vida siempre ha sido un martirio Porque mi mamá me dejó botada cuando era pequeña Pero ya me cansé de todo Siempre he sido una chica ejemplar Pero esto ya se acabó y me voy de la casa Y así que comencé a guardar toda mi ropa Y me iré a vivir con mi mejor amiga A pesar de todo, nunca le guardaré rencor La vida se encargará de todo Te amo, papito Encontramos las monedas de oro Mamá, se vio que esa bruja está tirando monedas de oro O sí, mi hijita, mamá, se puede para ser dos millonarias Vamos, mamá Mamá, mira que la bruja se escondió para no darnos ninguna moneda de oro O sí, mi hijita, ya está ¿Tú crees que las monedas de oro las están escondiendo? La niña que jugaba con el duende Tía, se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien Pero yo veo una sola persona La niña desapareció ¿Crees que el duende se llevó a la niña? ¿Vean? ¿Vean?